hola bueno este vídeo es un poco triste la verdad porque mi hermana está mala yo estoy en camino también no sé qué me ha pasado no me llega a recuperar estuve mal estuve tomando antibióticos o sea tuve gripe no no acabo de recuperarme ahora tengo farigitis yo no sé qué me pasa bueno está prácticamente todo el mundo igual o del estilo perdonadme con esta voz tan bonita pero es lo que hay mi hermana está muy mala no puedo juntar con ella para grabar entonces pues bueno como ella está con fiebre y todo eso he decidido yo hacer un vídeo express aunque estos vídeos de navidad en fechas de navidad lo que muy poquita gente pero bueno por aquello de no fallar porque oye contenido hay lo que pasa que es que la vida no nos ha dejado juntar y hoy vengo solo a enseñaros unas cosas que me he pedido en sí porque hace un montón que no enseño nada y siempre digo que tengo alguna cosa tengo alguna cosa y luego no la enseño así que fue algo muy informal pero ha sido entretengo un ratito el domingo y luego luego en comentarios que eso nos encanta y nos ponemos un poco al día dentro vídeo una perspectiva preciosa esta pero es la que encontraba enseñaros rápidamente las cosas de sí no sé si empezar por maquillaje creo que no no porque tengo aquí dos cosas que son por las que hice el pedido yo la voy a enseñar así tal cual si sabéis sin más preámbulo bueno esto parece que me lo puedo meter yo por favor mirarlo mi alma a mí y mira de esto es un body de esto que se llevan un montón que ahora por instagram están ahí a tope de malla se estira muchísimo por eso es verdad que es súper súper pequeño también tengo que decir que no me lo he probado pero os contaré por aquí que me ha parecido es súper pequeño pero estira un montón mira se estira muchísimo y es una tela súper agradecidos a la tela es buena esa a ver que esto no es tela esto realmente es maya si estuviera aquí mi hermana me diría alba no sabes de lo que estaba hablando y efectivamente no sé lo que estoy diciendo pero me entendéis lleva los laterales así con esta rejilla brilla muchísimo lo que es la piedra que lleva es así en holográfico esta es la parte de adelante yo no sé si habéis llegado a ver estas prendas en instagram pero hay una página yo entiendo que esto imita a la página que la verdad que no me acuerdo de cómo se llama la marca de verdad la marca inicial que sacó este tipo de bodies pero son súper caros no se costarán como unos 70 80 euros y esto pues claro no es lo mismo que te cueste 4 yo voy a dejar por aquí los enlaces de esto que me lo comprado yo para qué quiero yo esto pues mira esto te lo puedes poner eso sí se te transparenta todo entonces pues tú ya te puedes poner debajo lo que quieras un sujetador negro un top no no sé exactamente voy a intentar probármelo y os enseño así como queda la parte de arriba vale para que veáis un poco más pues ya os digo es un body estira muchísimo es como si fuese unas medias de rejilla pues igual así es cuando los tiras entonces claro se transparenta absolutamente todo pero yo lo veo muy guay para ponértelo con un pantalón negro con una falda una chaqueta así de cuero encima yo esto sobre todo lo estoy pensando para la orquesta esto la verdad que en mi vida diaria igual no me lo pongo mucho pero bueno no lo sé este es el body y el de tirante que la verdad es que chulísimo no me aprieta es prácticamente nada o sea es estira bastante da más talla después de un sujetador negro debajo porque estaba feo salir así y dije hay de tirantes que pereza los brazos tal no me apetece bueno entonces dije pues me pido también el de manga larga en serio la calidad está súper bien o sea lo que es la rejilla es buenísima se nota que estira y aguanta este como digo este manga larga las mangas súper largas a ver este cómo quedan este tengo muchas expectativas puestas la verdad y mirad que chulo por aquí tú metes el cuello y entonces esta tira la llevas por aquí delante y ya llevas todo el escote que es súper pronunciado yo lo veo chulísimo ya os digo estira un montón este tengo más esperanzas puestas en él porque te lo veo como demasiado demasiado pequeño la talla está ya única entonces eso pues vale estira muchísimo pero pero bueno yo me lo he pedido porque era barato y lo llevaba viendo mucho tiempo en instagram y dije el momento os voy a enseñar cómo queda así por arriba me lo voy a poner con un sujetador si queda feo pues ya vosotros me de alguna idea por aquí abajo para que yo sepa con qué me lo puedo poner y este es el otro que la verdad es que es chulísimo porque lleva la manga larga es súper cómodo también lo único ya todo esto abierto y tiene que ponerse como un top o algo así pero la verdad es que es súper chulo otra cosa de sí y con esto me vaya a matar porque se llevan mucho las gafas estas como rollo de esquiar y de ciclista también y dos y yo dije hago una gafas de ciclista me costaron tres euros así esto todo esto lo compro yo lleva su fundica que no está nada mal pero las gafas la verdad es que no me quedan muy allá las gafas son estas las gafas son más malas que pegarle un padre la verdad las gafas son malísimas entonces vamos a ver las gafas originales son bonitas no bonitas no son la verdad es plástico puro y absoluto yo me compré hace tiempo una gafas en primar para llevarlas en el bolso por si acaso se me olvidaban las mías que son buenas y demás y me costaron un euro porque estaban rebajadas y eran mejor que esto quiere decir esto esto es plástico puro y duro como os digo y no noto yo que me quede esto muy allá la pego muy redonda además sea ciclista y yo de ciclista tengo bastante poco no me gustan mucho tengo que decir y luego dije venga vamos a seguir innovando vamos a seguir probando en sí y me queda como demasiado ancho pero esto para ensayar yo con la orquesta y todas esas cosas ya sabéis que cuando yo no sé qué hacer con esta ropa me la pongo para la orquesta porque es como que todo me vale ya me conocen ellos y no me critican lleva como esta goma que me está muy bien la verdad que este me lo prueba ya me estaba bastante bien de talla yo me cogí la talla m vale para que me quedase anchito lleva aquí su este para que te lo ajustes lo que quieras es que esto te queda muy grande y ya el pantalón con su pantalón negro y las rayas son los que lo que me descuadran un poquito me descuadran un poco son muy anchos pero yo he ajustado un poquito la parte de abajo te lo puedo ajustar todo lo que quieras con este tipo de enganche son de estos así que se llevan por detrás no lleva bolsillos me parece chulo la tela es de esta que hace ruido de cuando de los años 90 que esto íbamos así con y de los 2000 de los 2000 más bien pero es una tela no muy fina o sea se nota armada esto lo puedo poner yo ahora aquí en invierno y no pasa nada muy bien así que yo los veo chulos me gustan voy a trabajar no pero para ir a urbana yo estas cosas me las pongo y estos son los pantalones que yo llevo con las crocs pero bueno oye no están mal son así del estilo que se está llevando últimamente y sigo ya los enseño las cositas de maquillaje me voy a acercar un poco porque mi hermana me dice pero tú que encuentras en siglas o que encuentras encuentro muchas cosas mira lo primero de todo es que os voy a contar que yo las cejas no me las pinto ni me las relleno ni nada sólo me las fijo y siempre me las fijaba con este fijador de benefit esto cuesta 32 pavos o 27 entre 27 y 30 ahora mismo no recuerdo muy bien entonces claro dura mucho pero 30 euros me da dolor de corazón este de aquí de siglan me costó 4 y hace exactamente el mismo efecto es como un pincelito es que es igual lo que pasa que más grande mirad qué tipo de pinceles no llega a ser como una máscara de pestañas y me peino la ceja y se me queda petrificada petrificada que es lo mismo que hace este y el cepillo pues es el mismo ninguno tiene color es un gel de color transparente y la verdad es que me hace el mismo efecto el otro va genial te las dejan súper petrificadas pero incluso este te las dejan más petrificadas todavía que al final del día te salen incluso pelotillas y te pasa un poco de gel entonces sinceramente acabaré ese pero me quedo con este que cuesta mucho menos y ya repito repito y repito con este tipo de productos de sigla que estos dos de los laterales son coloretes y este es un bronceador me gusta muchísimo este tipo de producto yo creo que lo habréis visto está muy muy visto mirad ahí está el aplicador y este en concreto es un colorete líquido este tono fue el primero que yo me compré love cake es el 101 y es un tono precioso es un rosa súper bonito así empolvado pero lleva purpurina lleva como destellos de color plateado y se ven cuando pasa el día y demás pues tú te ves aquí la purpurina plateada muy fina pero te la ves entonces el color me parece precioso pero me lo aplico sobre todo en invierno cuando los brillos me dan un poco más igual porque el sol no me va a dar directamente este como digo es un bronceador es así en tono marrón ahí lo tenéis la aplicación es súper guay o sea tú coges esto con el dedo con la esponja yo me lo suelo repartir con la esponja y la verdad es que va súper bien ahí tenéis el color es súper bonito y cuando tú te lo echas yo ahora mismo aquí no estoy viendo ninguna purpurina pero confía en mí que la lleva luego el siguiente que me compré fue este que es en tono naranja y se llama float on es un naranjita bastante validucho pero me parece súper chulo el bronceador se ha esfumado un poco es un naranja precioso y este es de los mates ya que no lleva ningún tipo de brillo me parece chulísimo con el pelo así como lo llevo que lo llevo un poco cobrizo este me está gustando un montón y el que me ha llegado hoy ahí tenéis el tono mirad qué color más bonito no lo he swatcheado todavía lo he abierto pero no lo he swatcheado me estoy pidiendo tanto porque yo siempre he querido coloretes en crema coloretes líquidos y ninguno me ido bien jamás me hacían parches estos para nada y duran todo el día y luego me aplico encima un colorete en polvo así pero de manera muy sutil y dura absolutamente todo el día y da mucha más intensidad me encanta y este que me he cogido ahora pues es un poquito más oscuro que el naranja este de aquí precioso este tono coral me encanta coral tirando a teja ahí tenéis los tonos este es me parecen preciosos de verdad se difumina que da gusto aquí están puestos pues a eso a lo basto pero para que os hagáis una idea o lo difumino un poco los colores son absolutamente preciosos me flipan así que lo recomiendo mucho porque por el precio que tienen son unos colores de líquidos que van súper bien y los dejo por aquí los enlaces como digo y ya por último una recomendación que voy a hacer os decidí que sí o sí tenéis que pediros si os gusta este tipo de eyeliner es su eyeliner típico que cuesta tres euros un poquito manchado cuesta tres euros es así como una especie de boli de color rosa palo en el tono black que los hay en otros tonos y es de puntita de fieltro bastante fina mi perro está rascando un cojín y de verdad es negrísimo dura todo el día es el que llevo yo hoy muchas veces me preguntáis por instagram que si no nos seguís somos arroba el canal b que de dónde es mi eyeliner y es decir me cuesta tres euros y cada vez que hago un pedido pido uno tengo por ahí alguno mate repuesto y yo estoy encantada y otra cosita más que es que la he visto aquí de últimas es esto que no lo he probado todavía es un eyeliner pero al mismo tiempo actúa de pegamento blue liner hay las blue liner por lo tanto tú te haces el eyeliner normal y corriente que ya tenemos práctica para hacérnoslo y entonces te pones las pestañas postizas y te las pegas y se quedan pegadas directamente lo tengo precintado no lo he abierto todavía costaba tres o cuatro euros y esto me puede valer mucho para la orquesta así que lo probaré y en cuanto lo pruebe os cuento por instagram si merece la pena o no y os voy a enseñar una cosa que parecerá una tontería pero mirad yo esto lo pierdo constantemente yo creo que vosotros y vosotras seguramente también horquillas se pierden vamos entonces me pedí un paquete que llevaba muchísimas en si valen baratísimas y van genial por lo tanto buen sitio para pedir horquillas y también gomitas estas del pelo para hacerse trenzas y demás también van muy bien y cuestan un euro o 90 céntimos o así así que esas son mis recomendaciones de todo lo que hay por si en así un poco rando y nada más hasta aquí mi vídeo de hoy esperamos que os haya gustado mucho que nos sigáis por instagram que por ahí estamos a tope la semana que viene tenéis un vídeo asegurado las dos pero bueno espero que esto también nos haya servido un poquito y aunque sea algo diferente pues para acompañaros el domingo de navidad que os mando un beso muy grande y nada más adiós